Sí, la última noticia es que el avión que repatriará a los dos policías nacionales asesinados en el acto terrorista que se produjo el pasado viernes, la previsión es que lleguen a Torrejón mañana, primera o la mañana, en torno a las nueve de la mañana, después hay que cumplir, como es obvio, con los requisitos legales, sanitarios, de tal suerte que se prevé que el funeral se celebre mañana a las cuatro de la tarde en el Complejo Policial de Canillas en Madrid, previamente, y en cuanto a esas exigencias previas, legales, sanitarias, etc., lo permitan, se instalará allí también, en el Complejo Policial de Canillas, la Capilla Ardiente, y por lo demás, estén atentos a un comunicado que va a hacer próximamente la Casa de Su Majestad del Rey. ¿Sobre las investigaciones? Bueno, lo que debo decir es que la Fiscalía de la Audiente Nacional ha abierto también unas diligencias previas de investigación, en la medida que hay españoles asesinados, sin perjuicio de que, como es evidente, pues la dirección de la investigación le corresponden las autoridades afganas. No tenemos más información en estos momentos, debo decir que el Gobierno es el primer interesado en que avancen lo más rápidamente posible y con la mayor claridad posible las investigaciones, porque queremos saber, efectivamente, si la intencionalidad del atentado era o no era España y la Embajada de España.